Pequeños documentales Así que hay escorpiones en distintos tipos de ecosistema, sean estos muy áridos o muy húmedos En los documentales tipo Animal Planet y Discovery es bastante común que nos hablen de escorpiones desérticos Y quizá por eso la mayoría de las personas tienen la idea de que los escorpiones son típicos de este tipo de hábitat Pero también hay escorpiones en bosques bastante húmedos Así que los escorpiones de hábitat desérticos y de hábitats bastante húmedos no son iguales Los escorpiones de hábitat desérticos en donde el agua escasea tienen que tener entonces adaptaciones Para poder sobrevivir sin tener fuentes de agua disponible Y es por esto que esos escorpiones en la mayoría de los casos van a tomar el agua y los líquidos que necesitan para vivir de sus presas Ningún ser vivo puede sobrevivir sin agua, sea cual sea la fuente Mientras tanto escorpiones de hábitats más húmedos van a necesitar beber agua con mayor regularidad Los escorpiones tienen una faringe musculosa de la cual se ayudan para crear vacío y entonces poder succionar el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!